En italiano, sí, dice Tú come estás, tú come, es importante el mar No me dejan cantar, no me dejan oír, es mi consentida la italiana Y luego, entonces él cantó en... Yo canté en tagalos filipinos En tagalos filipinos Ahí va, ahí va Decía Yo me aprendí unas palabras en japonés En japonés Decía, este... Utau Es que es difícil Utau significa... Canta con nosotros Utau, ¿sí o no? Suki, ¿sú? Utau, ¿sí o no? Come along, ven con nosotros Come along, ven con nosotros Entonces... Suki, ¿sá? Suki, ¿sá? Suki, ¿sá? Suki, ¿sá? Suki, ¿sá que eres mía? Y yo cante en portugués ¿Y tú en portugués? Portugués también es muy dulce, el idioma Canté la canción, ¿cuál es la canción? No te reprimas No te reprimas Va, va a empezar No inauguré mucho tus instintos Porque esto no es nada Ay, qué rico Ángelo Ángelo, ves No te escapas No te escapas Aunque sea en inglés Pero dale ¿Cómo? Venga Yo cante You got potential En inglés A ver, venga, venga Un pedacito ¿Qué canto? You got potential Baby Baby, baby, baby You got potential You got potential You got potential Sergio ¿Yo? Si quieres que cante, Sergio Ya canto Porque no es que no más No más platico en japonés No, porque qué Yo también canté en japonés ¿Qué te parece? ¿Cómo fue? Cántalo, cántalo Me fui a cantar al festival Yamaha Pero hace 17 años No, queremos que nos cante la canción ¿Qué significa? Yo nunca te mentí Y te dejé toda mi libertad Qué lindo Bueno, ya, ya Por favor, yo no vine a cantar Ve cómo revoluciona el ser Que te están esperando a ti ¿Qué canto, muchachos? Un pedacito de la que tú quieras ¿Sabe en japonés? Bueno, la japonesa iba y va Utaúl means in a song Isheni means come along Suki sa means that you're mine Sutequi means you're just fine ¡Bravo! 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 ¡Qué bonito! Por supuesto, son las buenas canciones Las que se saben en los idiomas O saben hablar, por supuesto Algo de portugués Sí, ¿verdad? Bueno, yo me defiendo en el portugués En portugués Porque... Italiano también se entiende mucho Algo, algo Algodones Lo que pasa es que cuando llegamos a los sitios Por ejemplo, cuando fuimos a Italia Lo que nos aprendimos era lo básico Sí Pero imagínate, en aquella época Pues ya no me acuerdo bien como era No, no, no Pero tengo que practicarlo Tengo anotado en algún sitio las cosas Pero el que se habla en revien Es el español y el inglés Maravilloso Yo sé algo en el idioma Que hablan en Aruba Ajá ¿En Aruba? Duchi, Hopi, Sunchi ¿En Aruba qué? En Aruba ¿Qué idioma es ese? Muchos besos a toda la muchacha preciosa ¡Ah! Se llama Papiamento El dialecto El dialecto El dialecto de allá Parlamento ¿Qué tal? Muy bien, Aruba, ¿no? Sí, sensacional Bueno, ahora vamos a seguir platicando De todos esos lugares preciosos Y de ese público maravilloso Que siempre los ha acompañado Después de este corte Vengo con Menudo Otra vez No me tardan No me tardan Estaba comentando De que hasta dónde ha llegado el programa Fíjense, una de las gentes Que más disfrutan los programas Que se pone su audífono Y lo disfruta de verdad siempre Es el rorro Está histérico Ha pasado Al grupo De la histeria De los maniáticos Porque estamos así Todos así como temblor Temblor Temblorinosos ¿Verdad, Rorrito? Ya cállese Le dice en el comercial A las muchachas Cállese ya Porque ya vas a empezar Cinco, cuatro, tres, dos Ya cállense ¿Verdad? Se enoja el rorro, ¿eh? No me lo ponga nervioso Porque se enoja, bueno Tremendamente se pone Mira porque tú no te quitas la gorra Quítate Me voy a quitar la gorra Los pelos Están todavía mojados Están mojados Mira No, está bien Muy bien ¿Sí? Sí No, no, no La verdad es que tengo que pedir Tengo que pedir la receta Para que me brille así como ustedes A lo mejor quitarme unos 20 años más encima Y estaría yo perfecta Con el pelo muy, muy lucido Oigan, ¿a ustedes no les ha agradado Por componer canciones? Sí ¿A serio? ¿A Sergio? ¿Sí? A mí, no sé A veces me da ese, ese, no sé Ese feeling de escribir algo Porque no sé De repente como estamos tanto tiempo viajando Este, y conocemos tanta gente Y a veces me gusta escribir Pues cosas que uno vive al diario Ajá Tienes tiempo de pensar ¿Qué temas te gustan para componer? Bueno, o sea, soy bien rockero Pero dentro del rock siempre trato de meter mensajes positivos Ajá Hablando siempre de disfrutar la vida Este, especialmente de los jóvenes que disfruten la vida Que siempre piensen las cosas que van a hacer Este, claro, todo en un tono En un tono moderno En un tono moderno de rock, ¿entiendes? Claro Pero siempre con un mensaje así ¿A ustedes les gusta cantar algo en especial? Yo te vi a cantar una canción muy romántica ¿Cómo? Y a Raúl también, sí ¿Es mi sueño? Sí, sí, sí Y también a Raúl ¿Qué canciones les gustan más? ¿Las que dicen algo romántico? ¿Las que dicen algo fuerte? Bailado Las dos A mí me encantan las dos Por lo menos de mi parte Me encantan las baladas Me encantan las canciones movidas Me encanta el rock Me encanta toda clase de música Toda la clase de música Toda Porque entonces las baladas Pues especialmente son para las muchachas Y el rock para todo en general Muchachas, muchachos Todas las edades Fíjate, yo tengo un amigo Que... A mí me encanta a menudo Y me encanta ir especialmente a los conciertos Y yo me quedo bueno ¿Por qué? Que tiene especial los conciertos Que no tenga los discos No, porque aquí en los conciertos Te encuentras a cualquier cantidad de muchachas Exacto Exacto Claro, las chicas lo siguen mucho Pero los chicos ¿Ustedes están conscientes realmente que son Aparte de ser muy fuertes como grupo Como intérpretes Como shows ¿Están de verdad conscientes de que son moda para la juventud? En este caso para los chicos de su edad Claro, yo creo que sí Yo antes de entrar a menudo Me gustaba mucho menudo Principalmente por la ropa Por su música A veces cantaban canciones bien rockeras Y me encantaba, ¿entiendes? Y no sé Yo tengo muchos amigos que también O sea, ellos van a los conciertos Y se llaman Lógico Novia Lógico O si no, van en busca de... ¿Entiendes? Lo disfrutan Lo disfrutan bien chévere Sí, bueno Las chicas lógicamente los persiguen Las chicas, hombre ¿Cómo no? La verdad que sí Pero pues los chicos también Hay una cantidad de chicos Que siguen a menudo Precisamente porque son un tipo de modelo a seguir Claro Tanto de música como de ropa Como de... No sé La simpatía inclusive Que se puede captar dentro del grupo Y lo que se puede aprender, ¿verdad? Porque... Porque no Yo también puedo ser admiradora de una mujer cantante ¿Verdad? Y los chicos Pues son una buena cantidad de chicos Un aplauso a las muchachas A los chicos Que están en el estudio ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, ¿verdad? En los conciertos más o menos hay como un 25, un 30% que son muchachos Muchachos, sí, claro Hombres, por supuesto Las mujeres lógicamente son las... Es que las mujeres somos más tremendas, ¿eh? Eso sí lo saben ustedes, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, en cinco se pueden ser muy tremendos Pero cinco mujeres juntas Y más si son tremendas Pueden llegar a romper ¡Uuuh! Y se nos... Y las mexicanas más todavía Bueno, oiganme, díganme una cosa Acerca de las canciones ¿Qué tipo de música, de concepto quieren ustedes dar con la música? ¿Siempre para ayudar a la juventud o realmente para, de repente, para divertir O temas de amor como los que me decía, por ejemplo, Ángela? Este, yo creo que de las dos formas O sea, para divertirnos y también llevar un mensaje a todas esas muchachos y muchachas Un mensaje de paz y amor y positivismo Y positivismo Lo más importante es traer por lo menos una sonrisa a la patria Que toda la canción tiene algo de alegría Claro Hay veces, por ejemplo, la canción que acabamos de cantar, la anterior Primero, primero, a veces que... Tiene un mensaje bien difícil de entender O sea, a veces nosotros En ficción nosotros, pues, valorizamos a veces un poquito más la música Que los mismos estudios, ¿entiendes? Y entonces a veces la gente se queda como que Oye, pero, y ellas no dicen esto No, es que es realmente lo que sienta la juventud, ¿entiendes? Claro Hay veces que yo, nosotros vamos a la escuela y todo Pero a nosotros nos encanta la música Claro Nos encanta interpretar Por eso es que estamos viajando y dando un mensaje Claro, exactamente Por eso es que estamos allí Y ahora que están hablando ustedes de mensajes y de presentaciones Estaba yo preguntándole a sus managers ¿Dónde se van a presentar? ¿Cuándo próximamente? En México Me dicen que nos espera para Beneplácito De todos los mexicanos Una gira muy larga en México Que van a ser de abril, abril, mayo, ¿verdad? Sí, vamos a ver, por ahí Abril, mayo O sea, que ya están ustedes avisadas Menudo está en abril, mayo Para hacer sus conciertos Aquí en México Y otra de las cosas que quiero recalcar Que sí me llama mucho la atención Es que es de los grupos que realmente se presentan en vivo Como en esta ocasión Y como en todas las ocasiones de menudo O sea, la presentación de ustedes no es con pistas Ni con playbas No se trata de mover la boquita nada más Ahí sale el grupo en vivo La música en vivo Como nos están escuchando esta noche ¿Por qué están tan preocupadas? ¿Por qué están tan preocupadas de veras Las fans de menudo por Sergio? ¿Están preocupadas porque piensan que vas a salir de verdad? Así que como ya voy a cumplir cuatro años Y ya soy el mayorcito de todos ellos Pero, no, todavía me queda tiempo en el grupo Todavía estoy bajito Por lo menos Bajito Ya está regrandote ¿Hay muchas llamadas? Chaparro, Chaparro ¿Quién? Chaparrito ¿Quién es? En estatura Sergio ¿Sí? Pero yo tengo el Chaparro ¿Qué tal? Almadelia Zampallo Que cante en claridad Y mi banda toca rock Ay, saludamos también el Jarochito Del switcher de nosotros Que su niña Leticia Chávez Vallejo Cumpleaños Hoy ya 12 de diciembre Claro Y la Virgen de Guadalupe Esta Virgen adorada y querida Gabriela Cárdenas ¿Están cuerísimos? Está muy bonito el foro La verdad que sí Muchas gracias Gracias A ver, tenía yo uno ¿A quién? Estas muchachas no me dejan ni platicar la verdad A ver, ¿qué dice Claudia Álvarez? Dice, Sergio ¿Eres el grupo? ¿Es muy bueno? ¿Eres del grupo? Ah, que está bueno ¿Me entendieron, no? Patricia Álvarez Torres Eh, como mango, petacón están todos Les tengo sus regalos prometidos de su amiga Patty, dice Pues ponte, ponte Patty, rápido ¿Eh? Que no entendí lo que, la expresión que ella es ¿Mango? Ajá ¿Mango petacón? ¿Qué es eso? ¿Mango petacón? ¿Ustedes nunca han comido mango? Ah, sí Sí, me encanta el mango Son, ah Eso es, me encanta el mango Ah, ok Eh, hay varios tipos de mangos ¿Los han comido todos? Sí, yo no Acá en México No sé en qué parte del mundo Serán los mangos petacones Mangos de manila Mango verde ¿Cuál es el mejor? ¿Puertorriqueño? Petacón Para mí El mango petacón es uno gordito Así que tiene una Yo, y petacón para nosotros La petaca es la pompa Entonces dice que Son mangos petacones muy buenos O sea que están muy sabrosos Y muy bien formados Eso quiere decir Va a tener que aprender algunas cosas mexicanas Violeta Beatriz Sepúlveda Y se felicito a este programa Está precioso Y está padrísimo En esta ocasión muy en especial